Y eso se merece una fiesta de despedida épica El que no se tome 10 copas y no se mete a 10 rayas está despedido ¡Vámonos a las chicas! ¡Y de aquí es el recreo! Entro sin permiso, salgo sin aviso previo Por donde he venido en un momento, en el momento menos obvio Más preciso y oportuno, no he visto sonido a alguno tronco Está todo oscuro, hace frío El ruido de la calle de fondo, investigo Las posibles opciones de fuga, no te quiero al pipa Pongo las boquillas en los botes, los agito antes del lío Y a lo mío, a lo mío, vamos Tú vigila, ponte ahí en la esquina Te pongas en la esquina, te digo Calculo las proporciones en grande de esquina a esquina Ocupo todo el espacio libre y que encaje de abajo a arriba Combino los colores que tengo No meto esto en detalles, acabo en un momento Por donde entra, por se sale, todo vale en un popate Muchos vates, mato al tiempo antes De que el tiempo me mate Mi plan B, es que la no falle, que te folle Flipas en colores, algo de marrones Noches grises, negro, plata y fat cap Las cosas son simples, si no las complicas Sin cota de guita, poca tienta, hasta las tantas Dando vueltas, tengo firmas, no sé cuántas Unas cuantas, esta cuenta si me cuentas Tantas son las cosas tontas que me tientan Tal como las máquinas tragaperras Pintar allí, allí hay aquí Ponemos una de speed que no quepa en el móvil Sí, 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 sí Y seguir sin un fin Sin dormir, no tengo fin Pero en fin En fin Pintemos con Dino, Wicci y Dick Trapis en la city, tripis ponen, happy a cani Sacuden a la mani con permiso de su mami Bomba en un Ferrari, picos putas van a arder Por dos pies, si por qué Usan reglas al poder Policia corrupta que busca tu coca Que toca, que encuentra, que oculta Merecen un tiro en la nuca Aunque no sea suficiente No quiero volver a verte Hasta llenarme de alcohol Y que me estalle el vientre Gente, mente antes de que acabe Como Allende De que ardan intenciones Y que luego me la mente Somos ladrones de alma, ratas malas Sin alma, sin alma, mal karma El graffiti es nuestra alma Mamá, no puedo con todo en serio El hemisferio va en mi contra Borracho nadie me soporta Vente tonta, tengo drogas Y tengo de tantas Pero no te confundas Que no soy un pagafanta Paga y paga las copas bebidas por el Menda Pero no hagas nada Si ves que la locura me encierra Me tientas, me tientas De vida al puto ciego Pero bebo y me consuelo Con pensar que no te quiero ¡Suscríbete al canal!